Música Música Seu barriga, doce e pata leuã A moquilou, doce e pata leuã Seu barriga, doce e pata leuã A moquilou, doce e pata leuã A na parte, a na parte Da-di-tique e sonhei jaubelã Música Me inadê-lhe, doce e pata leuã A moquilou, doce e pata leuã Me inadê-lhe, doce e pata leuã A moquilou, doce e pata leuã La, 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 la... ¡Gracias! 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 ¡Aliga un calc McDaba La cabina te dio Es un marcado Es un marcado El vino a fin de la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!